Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy tenemos una pregunta muy pero muy jugosa que le pido a Pablo Fetzis que la repita para que ustedes puedan comprenderla bien. Y Gerson nos cuenta que también tiene una pregunta que va en línea con la de Pablo, así que le doy la palabra a Pablo. Y mi pregunta era si en una misma novela convenía, más que si se podía o no, sino que sí convenía, escribir capítulos en primera persona desde el punto de vista del personaje principal y hacer que los demás personajes que son secundarios, pero en algún capítulo tienen mayor relevancia, escribirlos en tercera. O si convenía, para no confundir tanto, escribirla en primera persona todo o en tercera persona todo. Mirá, la pregunta yo la parto, digamos, en dos para poder analizarla bien. Por un lado, es cierto que en la novela, a diferencia de en el cuento, uno, como decía mi maestro Vicente Batista, uno tiene en el cuento 50.000 deberes y preceptos. Y en la novela tiene uno solo, que es el hecho de no aburrir. Exacto. O sea, nosotros estamos trabajando novelas como las de Carlos Pagan Barceló, que trabaja también con Nomi, y que tiene un estilo realmente muy clásico. Un estilo, digamos, que tiene que ver con una tersura del lenguaje trabajado, digamos, con un fluir que podemos considerar tradicional. Un lenguaje cuidado. Después, en el mismo grupo, tengo que trabajar con novelas como las que escribe Mario Segarra, que es justamente un desparpajo absoluto del lenguaje que no tiene absolutamente nada que ver con el estilo de Carlos. O sea, la novela es muy elástica y uno como coordinador, como editor, como creador de taller y editor, tiene que acompañar, sin imponer el estilo de uno, acompañar justamente el estilo de cada cual. Incluso, acompañar la temática de cada cual. Porque si a mí, como escritor, me encanta el terror y como lector me encanta el terror, tendría que cerrar el taller y dar simplemente un taller de literatura fantástica y de terror como doy los días sábados, que ese es específico. Bárbaro. ¿Por qué digo esto de la temática? Porque la pregunta esa es solamente respondible pensando que la novela puede hacerse de todo. A partir de esa base, la novela es sumamente drástica. Esa pregunta se puede contestar solamente conociendo el argumento de lo que uno quiere escribir, quiere contar. Vamos a poner un ejemplo clásico de una en la que me he basado yo para mi novela nueva. Bueno, puedo decir el nombre, el título, porque está concursando. Pero mi novela yo me basé, y lo estuve revisando y estudiando bastante, me basé en el Drácula, de Bram Stoker, que tiene ya más de 100 años. Calculen que es una novela que se publicó en 1897. Revolucionó toda la literatura de terror, provocó indignantes temas absolutamente nuevos en la literatura fantástica y de terror, y tuvo, digamos, una larga descendencia de películas que hasta el día de hoy se siguen manteniendo míticas, ¿no? Desde el Nosferatu de Murnau, que no se llamó el Drácula por una cuestión de derechos con la viuda de Stoker, se le pusieron Nosferatu, que en rumano significa el no muerto, una sinfonía del horror, una película de los años 20, del expresionismo alemán, que tuvo su remake en los años fines de los años 70, con Werner Herzog. Y después, otro, aparte de las películas generadas por la Hammer Film Production, llega, digamos, con toda la fuerza, a Coppola. Y Coppola plantea el Bram Stoker Drácula, que es la versión cinematográfica más cercana a esa novela excepcional. ¿Por qué? Porque además de la trama ser muy parecida, Coppola rescata justamente el sentido caleidoscópico que tiene justamente el Drácula de Bram Stoker. En el Drácula de Bram Stoker no hay narrador, no hay un narrador en tercera persona. Hay narradores que escriben cartas, que escriben telegramas, que escriben diarios íntimos. Hay noticias del diario, tomadas cuando aparece, por ejemplo, el Demeter que llega al puerto, se anuncia como una noticia, y de esa manera se da una visión estereoscópica. Hay primera persona, sí y no. Hay primera persona cuando uno lee una carta de Mina Harker o cuando lee, por ejemplo, relee el comienzo de la novela en donde hay un señor inglés muy atildado, agente inmobiliario, que va a concretar una operación inmobiliaria con un conde rumano perdido en la Transilvania. Es lo más normal del mundo, tipo viaja para concretar un negocio. Bueno, no sabe la que le espera. Él escribe en un diario, le escribe a Mina cartas, y entonces, ¿qué? ¿Es una primera persona? Y sí, porque la carta es que aquí está en yo. Pero en realidad es como si hubiera una especie de narrador de Dios del texto que a vos te va tirando distintas cartitas, distintos textos, y distintos tipos textuales, como lo llamaría Nomi, una profesora de primer nivel. El tema es una carta, o un telegrama, o una noticia, un diario íntimo. Están las grabaciones, ¿te acordás? Exacto. O sea, el Stoker estaba usando la última tecnología que tenía en ese momento. Nosotros hoy día vemos la ropa de los personajes y todo, y estamos en un universo antiguo. Pero Stoker, en su momento, toma, por ejemplo, de grabación de versiones fonográficas. Recién se inventaba el sonido grabado en esa época. Es como si hoy día nosotros usáramos partes de internet para sumarlas a la novela, que es algo que yo recomiendo siempre. En los cuentos míos, 25 años de insomnio, lo que la crítica, una de las cosas que la crítica destacó, es que hay un conocimiento tecnológico que me permite a mí poner los dispositivos del tiempo de hoy. Pero claro, dentro de 100 años eso va a ser totalmente anticuado, como nos suena hoy día una grabación. Pero ubíquense en la mente de un Stoker utilizando el chiche del momento. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos da pie para pensar que Bram Stoker encontró el mejor estilo que podríamos llamar estereoscópico, no estereofónico, sino estereoscópico, de mirar, un estilo estereoscópico que abarque todas las vicisitudes que el lector necesita conocer de la novela. Con lo cual ahí estamos, yo cuando lo estudié esto en el profesorado, y la profesora me lo aceptó, lo puse a Drácula como un ejemplo de novela epistolar. Dicho de paso, ahí la tenemos. Oscar Wilde decía que era la más bella novela jamás escrita, por otra parte. ¿Ves? Era, vas a decir una ironía, porque lo de belleza y si es cierto, hay una gran y extraña belleza en esa novela maravillosa. Entonces, agarrémonos de esto. ¿Stoker encontró el mejor tema para su estilo o Stoker encontró el mejor estilo para su tema? Entonces, la pregunta esa para responderla con mayor sensatez posible, la de Fetis, es justamente que partamos de la base argumental a ver si se necesita una cosa así. Vamos a poner un caso mío, un ejemplo que yo me di con el problema. Yo había escrito toda la parte de Victoria entre las sombras, la parte del ataque de los Darkies en el estacionamiento. Yo lo había escrito, ahí está, mira, qué casualidad lo tenemos ahí al lado. En realidad lo teníamos preparado con Del Vecchio, después vamos a hacer unos jueguitos de tirar unas pelotitas, así, van a estar todos preparados. La cuestión es que en Victoria entre las sombras yo llego al momento del ataque de los Darkies y bueno, en un momento dado yo lo había escrito todo en tercera persona, perdón, en primera persona visto por el narrador, que además es el narrador protagonista, que es Tomás. Pero después me dije, acá lo que hay que tener es una buena escena de estrangulamiento en donde el chico en el desmayo que tiene empieza a tener sueños premonitorios respecto a lo que va a pasar en la novela. Y eso me sedujo mucho más que la acción que transcurre después. Ahora bien, eso está en primera persona y todo está escrito en primera persona. ¿Qué sucede? Que en el momento que se desmaya ya no puede contar más porque está desmayado. Y luego decir que, por ejemplo, nuestra hija viaja mañana mientras yo estoy durmiendo mi hija está viajando. Yo qué sé, no tengo ni idea si hay un autor que como diría Borges que nos escribe, ¿cómo hacemos para contar desde la primera persona del padre lo que vive la hija? Ni idea. Es una cuestión de punto de vista. Pero a mí me parecía mucho más seductor el hecho de plantear una situación de sueño premonitorio, estrangulamiento. Entonces, ¿cómo hago para contar lo que ya había escrito por otra parte? Lo agarré, lo puse en una lista que es la lista de hechos que los gemelos Pinoaga le cuentan a Tomás mientras él estaba desmayado qué fue lo que sucedió. Pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Todo lo que yo había escrito en estilo directo, visto por el muchacho, por el protagonista, ahora no pudo ser más. Pero me las ingenié para no poner una tercera persona. Sería un escándalo eso. ¿Por qué? Porque estamos ya pasados del primer tercio de novela. Yo al lector, para poner una tercera persona y ahí voy a responder directamente la pregunta en caso de que el tema me lo permita, hablamos que lo primero es el argumento, la trama me lo permita. En el caso de que la trama me lo permita, yo tengo que ir acostumbrando al lector a eso. No puedo mandarle 10, 15, 20 capítulos en una primera persona y después uno que aparece en tercera. Entonces voy haciendo la distribución del peso. ¿Ven esta mano? Bueno, voy a hacer esto. Algunos, ahí se ve bien, ¿no? Algunos capítulos en primera persona atravesados por capítulos en tercera. Por ejemplo. Salvo que, dame un segundito, te hago un paréntesis. Salvo que pongas, no sé, primera parte, segunda parte, ahí sí. Estaría más cómodo también. Eso da pie como para decir, bueno, descanso, aprieto el embrague y paso a ver las cosas desde un narrador en tercera. O sea, como poder en la novela, mientras vos no aburras a nadie, se puede todo. Te doy un ejemplo de eso. en Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle, que es la primera, en la novela en donde aparece Sherlock Holmes, bueno, la primera parte está escrita por, está narrada por Watson, ¿sí? En primera persona, el doctor Watson, que es el que acompaña a Holmes en sus correrías, digamos. Narrador testigo. Un narrador testigo, exactamente, pero está en primera persona porque él está ahí. de pronto hay una segunda parte que empieza con un narrador en tercera persona, además empieza en un lugar absolutamente diferente, ¿sí? Con personajes que no conocemos todavía, por lo menos, nombres que no nos suenan. Entonces, ahí tenés, pero es tranquilo, o sea, es como sorprendente para el lector, pero se puede hacer tranquilamente porque tenés una primera parte y una segunda. Claro. Tiene ningún problema. La bestia debe morir de Nicolás Blake también pasa eso. Este era el seudónimo del padre, sí, del padre de Daniel Day-Lewis, que era Cecil Cecil Day-Lewis que era el poeta oficial de la reina. Para poder escribir una novela policial se puso ese seudónimo. La bestia debe morir, una novela impresionante. Excelente. Pero también pasaba, ¿no es cierto?, que iba en primera persona al comienzo y después del comienzo empieza en tercera. Es digno de ser revisado. Sí, hay una primera parte que es el diario del protagonista y después aparece otro personaje y entonces aparece una narradora en tercera persona una vez que termina el diario. Exactamente. Ahí tenés un ejemplo bien, pero bien puntual de lo que estamos diciendo. Después piensen ustedes que años después de ese tipo de escritura aparece, por ejemplo, un Mario Vargas Llosa apoyado, por ejemplo, en los grandes descubrimientos de James Joyce. Aparece un Mario Vargas Llosa en una novela ejemplar que se titula Conversación en la Catedral y tenemos ahí una mezcla de... Bueno, Gerson, que es peruano, puede tranquilamente aseverar también. Tenemos una mezcla asombrosa de narradores, puntos de vista, completamente alternándose lugares, tiempos y lo maravilloso de esto es que Vargas Llosa no necesita de pasar de una parte, como decía Nomi, a otra parte. Es todo un continuum, pero uno, digo que no lo necesita Vargas Llosa simplemente porque no se pierde uno, no se pierde. Pero bueno, ahí está la maestría narrativa del uso del punto de vista. Hoy día la novela está volviendo a su época burguesa, ¿verdad? Piensen ustedes cómo escribe Vargas Llosa ahora y cómo escribían en los años 60, en la época del boom. todo el boom que explotó todo, pero apoyándose, una vanguardia apoyándose en los grandes descubrimientos de Jane Joyce con su fascinante novela Ulises. Así que bueno, en principio todo se puede hacer en la novela, pero como siempre, si yo te digo, mirá, ¿qué te gustaría comer? Me gustaría comer todo, salamín, maní, quesito, las empanajes, me voy a comer ahora con nomi, todo. Bueno, no, pará, te vas a empachar así. Tenés que ir, digamos, dosificando de manera tal que la primera persona no opaque a la tercera, ni la tercera opaque a la primera. Incluso, saben ustedes que Vítor tiene una novela, una de las nouvelles vagues francesas, la nueva ola francesa, tiene una novela titulada La modificación que está escrita en segunda persona. De manera tal que se puede tranquilamente. Si a ese resumamos la posibilidad de un narrador supraciente, ella no me va a dejar ahí las tarjetas de dónde encontrar programas sobre estos narradores, el narrador supraciente, el que lo sabe muchísimo más que el personaje o el narrador deficiente que sabe menos que el personaje. Y ahí, bueno, ahí tenés que la novela en manos de una persona entrenada, ejercitada, capacitada, puede darnos una visión del mundo realmente asombrosa. Asombrosa. Que parta, digamos, en estéreo, digamos, estereoscópicamente, ¿no? Desde el ojo que mira todas las cosas, mira los hechos de la novela, desde el punto de vista de cada personaje. Es fascinante, la escritura de la novela es algo que yo recomiendo mucho porque desaparecés del mundo, ¿viste? Estás en el mundo, como diría San Pablo, estar en el mundo sin ser del mundo, porque estás creando un mundo nuevo, ¿viste? Un universo completamente nuevo. Yo traté de hacer esto draculinamente, digamos, en esta novela que les digo que el título no lo puedo revelar. todos ustedes lo saben, pero estamos precisamente hablándole a todo el mundo de habla hispana que tenga una computadora conectada a internet. Así que, bueno, ese es nuestro privilegio. Bueno, creo que esta parte de la pregunta ha sido respondida. Muchísimas gracias, muy claros los dos. Si me llegabas a decir que no y me pegaba un tiro. Me sacabas el cuchillito. De paso se lo muestra mi querida audiencia, miren lo que es esto. Algún brillito por ahí. Bueno, muchachos, no, es una cosa increíble. El Rolls Royce, esto sí que es el Rolls Royce, el 90% de esto está hecho a mano. Hay un 10% de fábrica, nada más. Bueno, y ahora tenemos la segunda parte del programa que vendría a ser la pregunta de Gerson que todavía esa no la conozco. Bueno, lo que pasa es que ayer estuve viendo una película que se llamaba algo de La ira de Dios y que es argentina. Justamente está en Netflix ahora. Y yo me preguntaba porque yo llegué hasta más o menos la mitad de la película entre media hora y 45 minutos y te juro que no entendía. O sea, no entendía qué era lo que estaba ocurriendo pero lo que me pareció curioso es que toda esa primera parte había estado filmada, o sea, había estado editada, mejor dicho, porque creo que fue más problema de edición con el punto de vista del personaje del personaje principal pero como habían cambios de tiempo habían cambios de tiempo y se generaba una cuestión de rápidamente. El personaje principal había denunciado a un personaje secundario pero al cambiar de tiempo nunca entendí por qué lo denunció. entonces era una cuestión de ya lo denunció y luego ocurren cosas van ocurriendo más cosas la cuestión es que prácticamente fue una anécdota porque no ni siquiera hubo un giro interesante un giro final entonces yo me preguntaba también justamente por lo que decía Pablo si también esto de los narradores porque creo que tú ya refundiste un poco justamente eso con lo del punto de vista también está bastante a favor o que o se debería elegir también dependiendo de la historia que se quiere contar dependiendo del punto de vista que se quiere que se quiere contar e incluso los los hechos porque por ejemplo hay una hay una escritora que me gusta mucho que es Alice Munro que ella dijo una vez la yo una vez escribí una novela en primera persona completa me demoré dos años y luego tuve que rehacerla por completo en tercera persona porque me perdonen en primera persona porque me di cuenta que en tercera persona no funcionaba para nada entonces eso no sé si en realidad el narrador está en en cómo se llama al servicio de la historia del tiempo porque el tiempo lo veo primordial del tiempo y del punto de vista de la novela perfecto y cuál es la pregunta concreta que en realidad nos nos o sea cuando Pablo lanzó esa pregunta yo no sabía si en realidad el empezar elegiendo al narrador es también el protagonista ¿no? no 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 era como no sé si empezar eligiendo al narrador es la la mejor forma de empezar esa novela no sé si y ahí yo te diría honestamente ahí también depende del tema de la trama depende de la cuestión del argumento busquemos por ejemplo un ejemplo interesante el caso de Ismael en Moby Dick por ejemplo ¿cómo empieza Moby Dick? Moby Dick empieza por un personaje en primera persona después también aparece en momentos documentales para Rolete sobre el tema de la casa de ballenas que es fascinante y después aparece todo una una momentos en tercera persona en que Ismael jamás podría llegar a estar ahí para contarlo por ejemplo cuando Starbuck por ejemplo le suplica al capitán que la corten viste que tiene que esa es una una escena que está entre cuatro paredes en el despacho del capitán y este de Jav y sin ningún tipo de posibilidad de que ninguno de los otros personajes y mucho menos Ismael puedan saber qué es lo que se dijeron ahora la novela Moby Dick yo la he leído son mil y pico de páginas ¿funciona o no funciona? honestamente claro que funciona funciona acá la china entonces bueno acá tenemos la gran libertad creadora del lo hemos dicho en un programa hace poco del novelista que puede hacer entre paréntesis casi todo lo que se le antoja en la medida en que uno se enfrente con su materia narrativa y tenga empatía con la situación que va a contar con la idea que va a contar uno dice ¿en qué tiempo cuento esto? ¿en presente inminente? ¿en pretérito indefinido? cuando me voy para adelante haciendo por ejemplo una prolepsia ¿tengo que usar el condicional a futuro? por ejemplo y eso uno lo va viendo directamente sobre la marcha a mí por ejemplo la escritura de esta nueva novela se me fue imponiendo con fragmentos yo había empezado escribiendo toda una un cuento que después dije acá hay material para una novela y empecé a tirar de la cuerda y me di cuenta de que una novela que no podía ser escrita ni en tercera ni en primera si no es escrita con todos los recursos ha habido si por haber lo único que no experimenté fue la segunda persona después todo lo demás a la manera clásica de Bram Stoker todo lo demás lo practiqué en esa novela los resultados por lo que la gente dice son muy gracias más que satisfactorio no es porque lo diga Anomi la verdad que pero bueno así es la historia uno se va metiendo en el material y esa respuesta la podemos contestar juntos la podemos contestar Pablo Fetzis conmigo y Gerson conmigo porque ellos van a dar respuesta cuando empiezan a sumergirse en el universo de la novela y cuando la novela salga de la cabeza y del alma de uno para llegar al otro por medio de esos signos gráficos que a eso lo llamamos la literatura esa telepatía que decía Stephen King en Mientras Escribo es un tema que parecería complejo mejor dicho complicado pero sin dejar de ser complejo es bastante simple es decir cuál es la materia narrativa que yo tengo que barrenar y debo barrenar por lo siguiente cualquiera que haya hecho ser o le gusta barrenar con la tabla como a mí sabe que las olas no sabés qué tamaño van a venir y de acuerdo con lo que venga la ola que venga vos tenés que montar la ola de una manera determinada y poder surfearla tranquilamente entonces bueno volvemos a lo de siempre la pregunta esa se puede responder siempre y cuando uno meta las manos en la masa en la novela con una buena navaja suiza encima es decir todo un arsenal de recursos aprendidos en este benemérito taller o por la experiencia lectora o por las dos cosas porque uno también aprende a escribir novelas no solamente en un taller sino también leyendo novelas que eso es lo más importante de todo así que bueno las preguntas son muy jugosas y espero que la respuesta haya sido también acorde ¿puedo agregar una costillita? sí antes antes quiero cerrar con esta idea el que manda es el contexto el que manda es el contexto y uno digamos es un violinista al cual habríamos hablado de la metáfora del surfer ¿no? pero uno es un violinista al cual no sabe qué partitura le van a dar para tocar en el próximo concierto pero sabe cómo tocarla esa es mi idea Nomita la otra cosa que quería decir en relación con el ejemplo que traía Gerson de Alice Munro esto de que bueno a veces también uno tiene que saber que escribió algo y que después tiene que poder revisarlo y ver bueno no esto sí no funciona resultaba que yo había tomado este camino y ahora tengo que tomar el otro ¿no? puedo revisar me miro hacia atrás y veo que funcionó y que no ¿no? Claro y ahí es una cuestión psicológica de ver la botella medio llena o medio vacía porque un tipo que ve la botella medio vacía dice uy perdí un año escribiendo esto en primera persona y ahora tengo que pasar a la tercera no ganaste un año claro ese año te permitió nosotros con Omidit y es lo que proponemos en el taller mirar la realidad con los ojos como quien mira una botella medio llena no medio vacía ese año te permitió descubrir tu novela te empezó a saber te sirvió para saber la novela no se olviden que yo tardé en suma desde el primer borrador de Victoria entre las sombras hasta el año 2011 que se publicó fueron 14 años de trabajo con muchos años de bloqueo con idas y vueltas pero la gente que lee la novela me dice que se la leen en 5 horas en una noche sin ningún problema y bueno eso para lo que trabaja uno la literatura siempre es un para uno hace estas preguntas justamente para poder llegar mejor al otro bueno amigos espero que este programa les haya llegado hablando de llegar les haya llegado también a ustedes espero que las preguntas los satisfagan tanto como a a Gerson y a como Pablo así que les mando un gran abrazo les pido que se suscriban que le pongan like a este programa y que lo comenten gracias por todo y hasta pronto bueno hablando de Roma también hasta pronto ustedes chau chau gracias gracias Nomi por la participación especial me parece que un día la voy a invitar a tomar un café aprovecha Marce que la tenés cerca la tengo conmigo la tengo conmigo chau chau a todos besos chau buen fin de semana chau 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 Gracias por ver el video.